Felicitaciones, eh. Y antes de que te vayas te quiero preguntar ¿en quién están pensando para la salsa de tres? No, lo que te quiero decir antes de eso, te quiero decir una cosa. Necesitamos que el juez Heikel firme el papelito para que hagan entrega de la posesión de lo que es el Parque Nacional para que puedan entrar los guardabosques, guardaparques. Sin eso no se puede hacer nada. Así que, señor juez, por favor. Perfecto. ¿Qué me preguntabas? Te decía, ¿en quién están pensando para la salsa de tres? Para la salsa de tres. O sea, si tienen a alguien en carpeta. Es que había pensado, bueno, en varios, pero el último que tuve un acercamiento por teléfono con el representante fue con Carlitos. ¿Qué Carlitos Tevez? Pero no me funcionó. No. Qué lindo sería que viniera. Carlitos Tevez, también mi primo Luciano Altirri decía que tenía un acercamiento. Va a bailar con varias parejas, pero está acá. No te ves bien. Ojalá. Yo me encantaría, pero sé que está en un momento del fútbol bastante como complicado. Pero si no, voy a aprender. ¿Vos querés bailar conmigo? No, yo no bailo, no. La verdad, ya llevo hace muchos sardámenes y me piden de todos lados, pero la verdad... Estaría bueno, ¿no? Palermo. Me refugio en mi familia y no quiero meterme en esto. No quiero meterme en esto porque a ver si todavía un día descubrimos que soy un gran bailarín y se quedan todos sin laburo. Bueno, y alguien de... Por ejemplo, el chato, ¿se animaría a bailar? No sé si los productores pueden, si el chato puede. El chato está en un look muy intelectual, con la barba, como un modelo... El pensador. No, no va. No va el chato, no va. Fede no va. Fede no va. Bueno. Pensémoslo, entonces. Sí. Vamos a seguir pensando. Estamos con la soga al cuello, así que, Carlitos, por favor. Dale, Carlitos, jugátela. Bueno, gracias, Juanita.